Viene la canción señoras y señores, vamos a bailar Y la gente de Jaén, gente de Pagua Grande, familia Vilaurre Y la gente de San Ignacio, y gente de Pagua Grande, ahí vamos Y la familia García Después de cuánto tiempo, la suerte pa' mi campeón Tengo dicho y soy feliz, y ahora quieres volver Nunca digas tú jamás, de esta agua no beberé Si la vida es así, hay que saber la comprender Nunca digas tú jamás, de esta agua no beberé Si la vida es así, hay que saber la comprender Baila y goza, con matices, mix, mix Y los geniales del norte, para mi gente de Pagua Grande Un saludo a familia Vilaurre Y mi gente Feria Balta, Feria Balta, feliz aniversario Y la gente de Jaén Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has morado Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has morado Hasta donde te irás, que destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído Hasta donde te irás, que destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído Seguirá en la vela, que solo quiere comer Seguirá en la vela, que solo quiere comer Aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Ya los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá Qué pena, qué medio Ya los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá Qué pena, qué medio Y la gente de Feria Valda Donde están las solteritas Donde están las mujeres solteras Que levanten la mano de las solteritas Arriba la manita de las solteras Una vueltecita, chicas, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Y gente de Feria Valda ¡Feliz aniversario! Tú fuiste mi primer amor Que me enseñaste a querer No me enseñas a olvidar Eso no lo quiero aprender Tú fuiste mi primer amor Que me enseñaste a querer No me enseñas a olvidar Eso no lo quiero aprender Tú eres la guía de mi ser Y yo no te quiero perder Tú eres la guía de mi ser Y yo no te quiero perder Porque sin ti hay soledad La vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré Y siempre, siempre te amaré Porque sin ti hay soledad La vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré Y siempre, siempre te amaré Y que rico ¡Suscríbete!